El transporte de viajeros entre Estepona y el Hospital Costa del Sol está siendo prestado por la empresa Automóvil Esportillo y sigue siendo gratuito para los esteponeros gracias al acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y esta empresa. El servicio, que antes era prestado por un microbus municipal, ofrece ahora más plazas y permitirá que más usuarios puedan utilizarlo, ya que anteriormente muchos se quedaban en tierra por falta de plazas. El Ayuntamiento está pagando tanto el billete de la persona que tiene que ser tratada en el hospital como de un acompañante porque somos conscientes que la mayoría de estas personas suelen ser personas mayores que necesitan, con problemas de movilidad, que necesitan a un hijo, a un nieto, pues que le acompañe al hospital ese día. Y se está pagando ambos el billete, tanto de ida como de vuelta. Para usarlo es necesario acudir a la Delegación de Participación Ciudadana en la antigua Casa Consistorial donde se acreditará el empadronamiento en Estepona y la cita en el centro hospitalario. Con la cesión del servicio a Portillo, el Ayuntamiento busca responder al aumento de la demanda. Este servicio se está dando porque había una demanda mayor hacia el hospital. Desgraciadamente no tenemos un hospital en Estepona, aunque se prometió en el año 2007. Entonces había veces que llegaban y estaba la lista completa para ese día. Ya tenían que ir en el Portillo hacia Marbella, de Marbella hacia el hospital. Era un trastorno enorme. Entonces hemos creído oportuno que sería bueno ampliar el número de plazas. Entonces ahora mismo no hay límite de plazas y si hay 20 personas, pues pueden ir 20 personas. En el autobús que iba municipal, en el que iban al hospital, pues tenía 16 plazas. La concejala de Participación Ciudadana ha destacado que en Estepona el servicio es gratuito, mientras que en otros municipios los usuarios tienen que pagar por el billete. Aquí en el Ayuntamiento de Estepona es totalmente gratuito. A pesar de que el Ayuntamiento tanto de Manilva como de Casares son de Izquierda Unida, en materia social, en este aspecto, el Ayuntamiento de Estepona es mucho más solidario con las personas que menos tienen, que suelen ser las personas mayores que tienen pensiones pequeñas. El nuevo transporte de viajeros al hospital supone también la normalización definitiva del servicio, que durante el mandato del anterior gobierno municipal estuvo 14 meses sin funcionar, según la Edil. Me asombro que el señor Valadez haga esas declaraciones de que no hay servicio, que no se va a atender a los mayores. Cuando estando él en el gobierno, el autobús estuvo más de 14 meses sin funcionar y no se puso un servicio alternativo, sino se quitó y empezó a funcionar en marzo del 2011, tres meses antes que nosotros llegásemos. Así que no se rajó las vestiduras en ese momento. Es muy curioso y que ahora exija, cuando hay un acuerdo y se ha visto que van los ciudadanos en dos horarios, otros de regreso y totalmente gratuito, él los retiró y no hizo nada por poner un servicio sustitutivo del autobús en aquel momento. La concejala de Participación Ciudadana recordó que este servicio viene siendo ofrecido porque Estepona carece de un centro hospitalario. Y lo que queremos es que la Junta de Andalucía cumpla sus promesas y una población que tiene 70.000 habitantes y en verano puede tener 150.000 habitantes, pues necesitamos un hospital y nos evitaríamos problemas como el autobús y que nuestros mayores tuvieran que sufrir, tener que ir, coger un autobús para tener que ir a un centro hospitalario. Si estuviera aquí en Estepona estaría cerquita y podrían llevarlo cualquier hijo, se podría escapar, a llevar a su padre o el servicio urbano. Gracias. Gracias.